¿Qué es el Partido Popular? Que condicionan los pactos municipales o insulares a lo que ocurra en el Parlamento de Canarias o en el Gobierno de Canarias pueden encontrarse con la sorpresa que estamos viendo estos días y es que hayan socialistas que en municipios y en cabildos no presten atención, no hagan caso en definitiva a lo que dice su dirección regional y que hayan también miembros de coalición en municipios y en cabildos que no presten la más mínima atención ni hagan caso a la directriz. Que en materia de pactos emanan de la dirección regional de coalición.